Yo tengo sed ardiente que me devora el alma Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios Como la tierra seca suspira por el agua Como la tierra seca así suspiro yo Yo tengo sed ardiente de un bien que no se acaba Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios Yo tengo sed ardiente que me devora el alma Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios Tan solo en vos encuentro Alegrémonos, llenémonos de dicha y demos gloria a Dios Porque ha establecido entre nosotros su reinado el Señor Nuestro Dios omnipotente, aleluya Miriam, un saludo muy especial para ti en esta noche Me alegra poder compartir contigo esta Eucaristía Y junto a ti, junto a tu familia Poder celebrar tu vida Poder darle gracias a Dios Por estos 77 años de vida que hoy cumples Yo me lleno de alegría de poder ponerte en este altar Dándole gracias a Dios por tu vida Y poder unir a tu familia por lo que tú eres Y lo que representas para ellos Junto a esa intención tenemos otra también Que ojalá nos llene de alegría Quizá esa no es tan fácil verla de esa manera Pero para mí celebrar por una persona Que ya está en el cielo Es celebrar la alegría y la dicha de la resurrección Y eso es lo que hoy celebramos Al celebrar el segundo aniversario De Alonso Pulgarín, de tu esposo Yo sé que hace dos años fue un momento difícil Pero si algo oro hoy en esta Eucaristía Por ti, Miriam, y por tu familia Es para que puedan reconocer que Alonso está vivo Alonso está vivo Por eso, junto a Luz Mónica Pulgarín Y la familia, que son quienes han pedido Que le celebremos esta Eucaristía Hoy nos unimos para que tú Le des gracias a Dios por este año más de vida Que hoy cumples Y por estos dos años Que cumple Alonso En la presencia plena de Dios Los invito entonces a que iniciemos nuestra Eucaristía En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Dios que ha resucitado a Jesucristo de la muerte Está con todos ustedes Al iniciar esta Eucaristía Yo los invito a que con humildad Reconozcamos nuestros pecados Sobre todo nuestras faltas de amor Todos esos momentos en los que no hemos amado Y todos esos momentos En los que no hemos sido agradecidos Por todos los dones Que Dios nos da Por todas las bendiciones que Él derrama sobre nosotros Pidámosle perdón Sobre todo con la intención de decirle Señor, yo sé que Tú me perdonas Pero ayúdame a vivir en el amor Ayúdame a vivir amando Y ayúdame a ser agradecido Agradecida con todos los dones Que a diario recibo de Ti En un momento de silencio Entreguémosle todo eso a Dios Confiemos en su misericordia Y en que Él quiere transformar todas esas realidades Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos, Señor, Tu misericordia Y danos Tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Oremos Dios omnipotente y misericordioso Concédenos recibir la herencia verdadera En la resurrección de Cristo, Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Los invito a que escuchemos atentamente La palabra del Señor Amén 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 De los Hechos de los Apóstoles En Filipos la multitud se lanzó contra Pablo y sus acompañantes Los magistrados mandaron despojarlos de sus ropas y apalearlos Y después de darles muchos golpes los metieron en la cárcel y encargaron al carcelero que los custodiara cuidadosamente Él con este encargo los puso en el calabozo interior y les sujetó los pies al cepo A medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios Mientras los otros presos los escuchaban De repente se produjo un terremoto tan fuerte que se estremecieron los cimientos de la cárcel Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas El carcelero se despertó y al ver de par en par las puertas de la cárcel Sacó la espada y estaba a punto de matarse pensando que se le habían escapado los precios Pero Pablo le gritó No te hagas nada que todos estamos aquí El carcelero pidió entonces luz Saltó dentro y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas Los sacó y dijo Señores que debo hacer para salvarme Ellos dijeron Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia Y le explicaron la palabra del Señor lo mismo que a todos los de su casa Él los sacó a esa hora de la noche E inmediatamente después de lavarles las heridas recibió el bautismo con todos los suyos Luego los llevó a su casa, les ofreció de comer y toda la familia se llenó con él de alegría Por haber puesto su fe en Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Extiendes tu brazo Señor y tu derecha me salva Extiendes tu brazo Señor y tu derecha me salva Te doy gracias Señor de todo corazón Delante de los ángeles tañeré para ti Me postraré hacia tu santuario Extiendes tu brazo Señor y tu derecha me salva Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad Cuando te invoqué me escuchaste Acreciste el valor de mi alma Extiendes tu brazo Señor y tu derecha me salva Extiendes tu brazo y tu derecha me salva Señor tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Extiendes tu brazo Señor y tu derecha me salva Aleluya 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 El Señor está con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En la última cena dijo Jesús a sus discípulos Ahora me voy al que me envió Y ya ninguno de vosotros me pregunta a dónde voy Sin embargo por lo que os he dicho Está vuestro corazón sumido en la tristeza Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito En cambio si me voy os lo enviaré Cuando él venga demostrará la injusticia del mundo Denunciando a los culpables Defendiendo mi inocencia y dictando sentencia Los culpables quienes no creen en mí Mi inocencia Pues si no me veis más Es porque retorno al Padre La sentencia Pues el que domina este mundo resultó condenado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Miriam Mónica Familia Como decía al inicio de la Eucaristía Me alegra mucho poder compartir con ustedes Uno quisiera que fuera en otras circunstancias Evidentemente Que estuvieran aquí juntos celebrando con Miriam Este cumpleaños Que estuviéramos también con la presencia de Alonso Yo sé que muchas cosas uno quisiera Que fueran distintas Pero esta es la realidad La realidad es que hoy estamos en nuestras casas Cumpliendo un aislamiento Muchos ya hemos venido saliendo Pero todavía no nos podemos encontrar aquí físicamente ¿Por qué? Porque hay una situación que nos lo pide Una situación social Una situación de salud Una situación económica Que ahora nos pide permanecer en casa Es una realidad No es voluntad de Dios que estemos así No Simplemente es la respuesta frente a un momento Que estamos viviendo como humanidad Frente a una fragilidad humana Como lo es la enfermedad Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque nuestra vida Nosotros también tenemos que saberla leer Como una situación De nuestra realidad de los seres humanos ¿Qué es nuestra realidad como seres humanos? La fragilidad Que nos enfermamos Y que morimos Hace parte de nuestra vida Es una realidad Que uno quisiera que fueran otras circunstancias Evidentemente Pero la realidad Es que todos Nos enfermamos Todos tenemos dificultades Y todos vamos a morir Esa es la realidad Pero entonces En momentos como esto Miriam y familia Es cuando viene Dios Y nos dice Pero espere La realidad del ser humano No es terminar En un ataúd Que cuando muera No va a terminar Metido en un hueco En un cementerio O en una cajita con cenizas No La realidad del creyente De ti Miriam De tu familia De la realidad mía Y sobre todo La realidad de Alonso Es la resurrección Esa es La verdadera realidad Que nosotros Vamos a resucitar Y mejor aún Que Alonso Ha resucitado Él ya lleva Dos años De haber resucitado De vivir plenamente Unido con Dios ¿No te parece muy rico eso Miriam? Y saber que la realidad Es que Tanto tú Como yo Como tu familia Todos vamos A resucitar Que dicha Y que gozo Esa noticia Entonces Yo te invito A que si Queda algo de tristeza O hay algo de tristeza En tu corazón Ni en el de tus seres queridos Porque ya no tienen Alonso a un lado Es natural Que haya tristeza Que haya a veces Que lo extrañamos Claro que sí Eso indica Que lo amamos ¿Cierto? Peor fuera Que no lo extrañáramos O que O sea Que lo amamos Nos hace falta Claro Pero sobre todo Que si hay algo de tristeza O hay algo todavía De nostalgia Yo te invito A que hoy Le des gracias a Dios Porque Y le digas Yo sé Dios Que Alonso Está contigo Que mi esposo Está contigo Que mi ser querido Mi familiar Mi padre Mi amigo Está contigo Que rico Que él hoy Es uno con Dios Alonso Y Dios Hoy son uno Se han unido En plenitud Y eso es lo más especial Entonces Que tú puedas reconocer Que mi Alonso Ya está En la presencia Plena De Dios Y está En la presencia Plena de Dios Por tanto Vive Donde vive Dios Y donde vive Dios Miriam Y familia En el corazón Por eso Hoy Alonso Podemos decir Que está en tu corazón En el de tus seres queridos Ahí Es donde nosotros vivimos Vive en nosotros Que decirles Ya frente a tu cumpleaños Y frente a todos Tus seres queridos Nos queda una gran tarea Alonso ya hizo su tarea Él está en Dios Sin importar Cómo haya vivido Yo sé Me imagino Que también Cometió errores Equivocaciones Como todos nosotros Él está en Dios La tarea Para ti Miriam Para tus seres queridos Para los Mónica Para todos Tus familiares Es que nosotros Aprovechemos Cada día Y cada instante Para amar Esa Es la tarea Nosotros sabemos Que Alonso Hoy está en el cielo La tarea nuestra Es vivir el cielo Aquí en la tierra No esperar a morirnos Para vivir el cielo No El cielo Se puede vivir Aquí Hoy Ahora ¿Y qué es el cielo? Dios ¿Y quién es Dios? Es amor Por lo tanto Cada vez Que yo amo Vivo el cielo Cada vez Que yo amo A mis seres queridos Cada vez Que yo vivo En el amor Estoy viviendo el cielo Que rico A eso los invito Miriam y familia Que vivan el cielo Aquí en la tierra Hagan De sus hogares De sus casas Un cielo Donde nos comprendamos Donde nos comuniquemos Donde nos hablemos Donde compartamos Donde ríamos Donde nos ayudemos Eso es vivir el cielo Aquí en la tierra Por favor Lo que yo les pido De corazón Es no hagan De sus vidas O de sus hogares Un infierno Cuando vivimos Un infierno En vida Cuando nos odiamos Cuando nos maltratamos Cuando no ayudamos Al otro Cuando no nos escuchamos Cuando peleamos Todo el tiempo Cuando nos dejamos Llevar por el egoísmo Por la soberbia Por la rabia Por todos esos sentimientos Que nos deshumanizan No Vivamos el cielo Y el cielo Se puede vivir Aquí en la tierra Como amando Viviendo en el amor Con todo el corazón Ese es el mejor regalo Que le podemos dar Alonso Y es el mejor regalo Para ti Miriam Que vivas Amando Que te des la oportunidad De vivir el cielo Vivir alegre Vivir confiada Y gozosa En Dios Y todos los seres queridos El mejor regalo Que le podemos dar A Miriam Más que llenarla De cosas De hacerle una fiesta Grande O de mandarle De regalos Que se yo El mejor regalo Es que la amemos Que nos amemos Como hijos Como familia Como amigos Que vivamos en el amor Vamos a darnos Ese regalo Y a ti Miriam Hoy que cumples años Siente todo el amor Toda la compañía Toda la presencia De Dios Que nunca Te ha dejado sola No te deja sola En este momento Y nunca te dejará sola Siempre caminará contigo Que tengas un feliz cumpleaños Ya hoy que está terminando Este día Que lo puedas vivir Lleno de la presencia De Dios Rodeada del amor De tu familia Y que tú puedas Darle gracias Por la resurrección De Alonso Con la certeza De que él hoy Vive en Dios Es decir Vive en tu corazón Alonso se murió A las enfermedades A los problemas A las dificultades Hoy está feliz Gozoso Y dichoso En los brazos De papá Dios Continuemos la Eucaristía Pidiéndole a él Esa certeza De vivir alegres Gozosos Y dichosos Porque él nos promete La vida eterna Porque sabemos Que vive en nosotros Y que podamos vivir El cielo Aquí en la tierra Amando Amén Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te pedimos Nos conceda Señor Agradecerte siempre Estos misterios pascuales Para que la incesante obra De nuestra redención Sea para nosotros Causa de perpetua alegría Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Demosle gracias A Dios En esta noche Por la vida De Miriam Zapata Por todo lo que Ella ha representado Para nosotros Por su cariño Cercanía Por su ejemplo Su testimonio Gracias por la vida Que construyó Junto a Alonso Por toda su familia Gracias Por todo lo que Él ha hecho En nosotros Lo que Dios Ha hecho en nosotros A través De estas dos personas Gracias por todas Las bendiciones Que derrama Gracias por nuestra fe Gracias Por la familia Por todo Por todo eso En verdad es digno Y justo Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Señor Y proclamar tu grandeza En todo tiempo Pero principalmente En este tiempo glorioso Cuando celebramos a Cristo Inmolado como nuestra Pascua Porque los hijos De la luz Nacen a la vida eterna Y las puertas Del reino de los cielos Se abren para tus fieles Porque con su muerte Fue redimida nuestra muerte Y en su gloriosa resurrección Resucitó nuestra vida Por eso el mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante Fusión de gozo pascual Y también las virtudes Del cielo Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio A sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Se lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Tú estás aquí Amado Jesús Estás vivo Y presente En esta Eucaristía En este vino Y en este pan Asimismo Estás presente En el corazón De Miriam De Luz Mónica De toda su familia Hoy Señor Quiero pedirte Que le regales A esta familia A Miriam Esa certeza La certeza De que tú Vives En sus corazones Y allí Estás Para amarlos Para acompañarlos Para fortalecerlos Para llenarlos De paz No estás Ni para castigarlos Ni para mandarles Pruebas Pruebas A su familia A su familia Acompáñalos Para servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo De la resurrección Con él Con él Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor De la tristeza Del desamor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor El Señor está siempre Con ustedes Miriam Recibe un saludo De paz en este día Familia Experimenta ese abrazo De papá Dios Que los abraza Y los llena de paz Que esa paz Nos la comuniquemos Entre todos Démonos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos todos nosotros Invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Los invito Los invito Que ahí en casa Donde están Experimenten La compañía El abrazo El amor De Dios Que quiere vivir En comunión Con ustedes Y aquí Que encuentren Alonso también Él está vivo Vive en él Que Jesús sea Su medicina Su alimento Su fortaleza Su alegría Su paz Y su esperanza Su esperanza Te amo a ti porque eres mío, un día yo te engendré. Fuiste parte de mi carne cuando yo te perdoné. Desde antes que nacieras te soñé y morí por ti. Porque tú serías mío, renacido para mí. Fue mi padre quien te hizo, fue mi madre quien te amó. Fuiste tú quien en mis brazos fuiste fuego abrazador. Cuando te miro en la noche, cuido tu sueño y estoy. Me desvivo por crearte mientras todo te lo doy. Resucito en tu mirada, cargo tu cruz y me voy. Dando pasos frescos suaves hasta morirme por vos. Fue mi padre quien te hizo, fue mi madre quien te amó. Fuiste tú quien en mis brazos fuiste fuego abrazador. Yo te amo y te lo grito día y noche sin cesar. Oremos. Escucha Señor nuestras oraciones para que por el sacrosanto intercambio de nuestra redención, obtengamos el auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Miriam, a ti te encomendamos al amparo, al cuidado, a la protección de nuestra madre la Virgen María y también a toda tu familia y sus intenciones diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los invito familia, los Mónica y todos a que me acompañen cantándole el cumpleaños a Miriam. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños a Miriam, cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo siempre en Cristo Jesús. Dios te bendiga a Miriam, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Monticelo. Que la paz es muy feliz. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir en el amor podemos continuar en paz. Feliz noche para todos, que Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.